Esta reunión tiene que ver ahora con la continuidad de la firma de los convenios correspondientes. Vamos a firmar convenios por más de 3 millones de pesos que atienda justamente a todo lo que significa innovación productiva, desarrollo tecnológico y esa preocupación que tenemos por generar nuevas alternativas de oportunidades y de empleo sobre todo o de crecimiento económico en los distintos nichos a los cuales nosotros podemos desarrollar y crecer. Y también ver el desarrollo de algunos complejos emblemáticos chaqueños como es el complejo Las Palmas que tiene que ver con el pacú, con el arroz, con la producción de alimentos para ganado. Pero en definitiva cómo fortalecemos desde el conocimiento, desde la investigación, desde también nuestros centros de estudio como son nuestras universidades, el sistema educativo técnico, las instituciones que son y trabajan en el desarrollo de la investigación como el INTA, el INTI, del cual nosotros conformamos mesas productivas y desde ahí la aplicación de todo lo que hace este proceso de aprovechar también estas políticas que desde el Ministerio se puedan potenciar y favorecer a generar oportunidades en productos que tengan determinada característica, que tienen determinados clientes, que tienen también asidero esto en determinados lugares del mundo, por eso es todo un complejo al que tenemos que trabajar. Quiero agradecer la presencia del Ministro que haya venido a nuestra provincia y bueno, también charlar con él sobre todo lo que hace al proceso de innovación, de desarrollo, de utilización de herramientas y de financiamiento para promover este tipo de acciones que son fundamentales. El objetivo de esta visita es firmar unos acuerdos que tienen que ver con proyectos que van desde la biotecnología vegetal, con la escuela de jardinería, hasta dos proyectos de turismo que tienen que ver justamente con el desarrollo de áreas turísticas a partir de la incorporación de nuevas tecnologías. Son inversiones que rondan el promedio de alrededor del millón, millón y medio de pesos, con una contraparte provincial. La temática general de todas estas acciones es la innovación inclusiva, es decir, cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir a desarrollar cadenas de valor que a su vez generen empleo de calidad para los chaqueños. La ciencia en general ha sido vista como algo que se hacía en las grandes ciudades, y esto en gran medida ha sido así, y bastante desconectada, en gran parte de la historia, de las necesidades de los contribuyentes. Nosotros ya hace más de 10 años, desde el Ministerio, estamos formando no solo la jerarquización de la ciencia en cuanto avance del conocimiento, sino también la federalización y una mayor interacción de los científicos con las necesidades locales. En este caso, creemos que el Chaco tiene un tremendo potencial en una cantidad de áreas, lo que estamos hablando de la producción de alimentos orgánicos, ya tiene un mercado desarrollado en lo que es miel orgánica, con denominación de origen, el turismo, los fitoterapéuticos, la producción de vegetales con propiedades curativas, digamos, es algo que hay un mercado nuevo que aparece en el mundo, que tiene avidez por este tipo de productos, y cuanto más exótico es el lugar donde provienen, mejor. Y lo bueno de las empresas de base tecnológica es ese efecto de derrame, cuando se instala una biorefinería, no solo van biotecnólogos, químicos, ingenieros, sino también contadores, abogados, personal de maestranza, secretarias, jardineros, de todo. O sea que hay para todos, porque no podemos apostar a que vamos a educar a toda la población, porque no tenemos la vocación de ser ingenieros de software. Hay gente que es muy feliz haciendo una tarea manual, que tiene su valor, y tenemos que pensar en todo este espectro. Por eso que nuestras acciones van no solo a la alta tecnología, sino también a desarrollar cadenas de valor que empleen gente sin calificación.